Como que yo le quedo las prisas ya de que, ay, nomás me subió así y no, no me di cuenta que el calzón había agarrado una tira del vestido y quedó por dentro la tira del vestido y por fuera el calzón Y sí, me dio bastante vergüenza, mucha vergüenza me dio Hola chiquillos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Nayeli y gracias por acompañarme acá nuevamente conmigo en un videíto más Y bueno chiquillos, como pues ya saben, es martes de colaboración y cada martes traemos, cada martes traemos a un videíto con las divas latinas del maquillaje Pero pues los martes sí son martes de colaboración donde traemos videítos, pues casi todas, ¿verdad? Somos cinco, pero ustedes saben que Ana está ahorita indispuesta, espero Ana que te mejores Y pues bueno chiquillos, en esta ocasión ya le hemos traído de preguntas y de todo ya, un poquito Y pues en esta ocasión les traemos mi triste historia Este, realmente no vamos a estar como que contando una triste historia Es solamente como que el título es que esta Merixxel se los inventa bueno Luego dice como cualquier cosa, luego sale como su triste historia Y pues sí, entonces ella fue la de la idea de hacer esto como que de mi triste historia Pero pues que no contáramos nada que nos ande ir agobiando ni nada de eso, ¿verdad? Este Y este pues nada, entonces se trata de contar alguna anécdota, alguna historia, algo que queremos compartirles Y pero que sea como que más chistosito o algo como que nos haya pasado Algo que nos haya pasado y haya marcado nuestra vida para siempre No pues este, yo de verdad tengo una memoria Ah, por cierto, antes de comenzar Por aquí se los presento para que vean y pasen con ellas Y bueno, se las presento Y bueno, se las presento Y bueno, ya que las vieron Ya saben, ya las conocen Si no las conocen y no están con ellas Los invito a que pasen con ellas Somos cinco Somos cinco, aunque les vuelvo a repetir Ana ahorita no está participando porque está un poquito enfermita Este, pero pues somos las cinco divas Y los invito a que pasen con ellas Con todas, aunque Ana no esté subiendo Los invito también con ella para pues echarle la mano con sus videitos Y recuerda que también tenemos un sorteo vigente Sorteo nacional Ya casi se termina Así que apúrate a participar Y comparte para que otros participen Y así pues nada Entonces ahora sí mis chiquillos Vamos a comenzar Y bueno, como les estaba diciendo Pues se trata de contar alguna historia O alguna anécdota que nos haya pasado Y que nos haya marcado nuestra vida para siempre No, este, yo de verdad Sinceramente tengo una memoria Yo no recuerdo muchas cosas De verdad Este, quisiera yo recordarme de muchas cosas Pero no, como que no sé Como que se me olvida Se me olvidan las cosas Y si en algún momento se toca el tema de algo Pues me recuerda, verdad Pero como que me bloqueo Como que se me olvida Y este, entonces como que no Pues obviamente yo sé que tengo algunas Varias anécdotas, varias historias Pero no me recuerdo Se me olvidan, se me olvidan Y este, entonces pues Me voy a, les voy a contar La que más me recuerdo La que más me recuerdo Y es algo como Pues no vergonzoso Pero Pero pues Y es algo pues como que No es vergonzoso O no sé Pero bueno Pero bueno Yo pues cuando estaba muchacha De verdad Tenía que Algunos 14 o 15 años Más o menos Algunos 14 o 15 Entre 14 y 15 tenía Y yo pues he trabajado Yo comencé a trabajar de chiquilla Y pues yo trabajaba Una dulcería Ya como a esa edad Porque yo Iba a la secundaria Iba a la secundaria Y este Iba a la secundaria No me acuerdo Si iba a la secundaria Pero bueno Yo cuando yo Cuando yo iba A la secundaria Yo este Trabajando De la escuela Yo me iba a trabajar Y yo trabajaba En una dulcería Y este Y no recuerdo Si yo en ese tiempo Ya iba a la escuela O ya no iba No me acuerdo Este Pero bueno Y el chiste Es que yo estaba trabajando En una dulcería Una dulce de coco Ahí pues Trabajé mucho tiempo Haciendo dulces de coco Y este Fábrica de dulces de coco Y pues si no Entonces ahí Estábamos trabajando Y Y bueno Y pues si verdad Entonces Nosotros trabajamos Adentro de la fábrica Y afuera de la fábrica Pues trabajaban Los hombres Que son los que Los que Partían O abrían el coco No sé cómo decirles Y rayaban el coco Y todo Para hacer los dulces Como que el proceso Del coco Y ya nosotros Hacíamos el molde Del coco Del dulce Nosotros formábamos El dulcito Y este Pues nada Entonces El baño estaba Pues afuera Y este Y pues los hombres Estaban allá afuera Entonces A mí siempre Pues vergüenza Cuando entrar al baño Me daba vergüenza Porque pues ya sabía No la mente De uno Va al baño Y a mí siempre Me daba vergüenza Entonces como que Cuando me daban ganas Trataba lo más Que podía aguantarme Porque pues me daba vergüenza Entrar al baño Pero cuando ya no aguantaba Pues iba Y este Y ese día Como que comencé Con retorcijones Comencé así Como que retorcijones En la panza Pues obviamente Y este Y dije Hijo de su madre Ustedes saben Cuando uno empieza Con retorcijones Sabes lo que se viene Sabes lo que se avecina Entonces este Yo comencé Pues con retorcijones Y Y dije Y ahora ¿Qué voy a hacer? Imagínense Que esté en el baño Y se escucha La pedorreta Ay que se estuviera Escuchando No sé Porque pues Estaba cerquita Ande Estaba trabajando Con el baño Y yo dije Pues ¿Qué hago? ¿No? Como que Y trataba de aguantarme Pero pues Eran retorcijones Y ustedes saben Que Lo que viene ¿No? Lo que viene Después de eso Muchas veces Son falsa alarma Pero muchas veces No Entonces este Yo ya no aguantaba Y Y pues Le dije A mi patrón ¿Verdad? Que Que si me daba permiso Pues de De ir a mi casa Porque me estaba Doliendo la panza Porque me estaba Doliendo la panza Entonces me dijo Que si Que no había problema Que me fuera Entonces Como yo sabía Que no iba a aguantar Porque yo vivía Un poquito retirado De la fábrica Caminando ¿Verdad? Pues me iba caminando Y vivía un poquito Retirado Entonces este Pues ya Yo a un compañero De ahí del trabajo Le dije Que si me prestara Su bicicleta Así que Pues yo no iba a entrar Al baño allí Así que Pues ya me prestó La bicicleta Y yo me fui Pero en chingiza Para la casa Porque Me estaba dando diarrea Me estaba dando diarrea Estoy con nerviosa Es algo tonto Pero Es algo como Que no se me olvida Y bueno Entonces yo me fui Una bicicleta Pedaleando duro Y dale Porque sentía Que no llegaba Ustedes saben Cuando ya Se te viene Y ya se te viene No me hice Ni nada No me hice Pero Pero si no aguantaba Yo me fui Una bicicleta Y luego Los perros Que salían A estar Ladra y ladra Y luego La gente Pues ahí En el pueblito Ahí donde yo Donde yo soy Pues casi Todo el mundo Se conoce Todo el mundo Se conoce Y siempre Y siempre Cuando pasábamos Por ahí Un señor De una tiendita Se llama Don Isaías Él Siempre Bien amable Yo también Lo saludaba Siempre que pasaba Muy amable Y así que Él me vio Que yo iba En chinguiza Para la casa Y me dijo Bueno muchacha ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y nadie Dijo No Nomás Llevo prisa Luego Paso Y beba Que sentía Que no llegaba Pues en cuanto Llegué Yo creo Que no Alcancé A llegar A la casa Bueno En cuanto Llegué A venter La bicicleta Me bajé De la bicicleta Lo que podía Y pues en cuanto Llegué Casi no llegaba Casi no llegaba Y se siente bien feo Se siente bien feo Imagínense Si estaba retirado Y pues Y pues sí No es algo Como casi Tan importante Pero Siempre me acuerdo De eso Siempre me acuerdo De eso Porque Se siente bien feo Imagínense Tener diarrea Que te está dando Diarrea Y no puedes Ir al baño Te da vergüenza Ir al baño Y yo no iba A ir al baño Imagínense Ahí Ya saben Cuando uno Tiene diarrea Se desata El asunto Y pues Me fui Si alcancé A llegar A la casa Si alcancé A llegar A la casa Pero en cuanto Llegué A venter La bicicleta Y yo Corrí Al baño Como alma Que lleva El chamuco Y este Pues sí Y eso Fue todo Fue algo Bien tanto Pero Pero si Me puse Mala Me puse Bien mala De la panza Pues Me dio diarrea Y muchísimo dolor De panza Entonces ya no volví Yo al trabajo Yo mandé la bicicleta Con mi hermano Y ya les dije Porque estaba enferma Y pues Era de eso Y ya Este Y esa es la una Y ya la otra Son como Más como De vergüenza Como Vergonzoso No Tampoco Y pues sí Que otra cosa Yo les digo Que casi No me acuerdo Mucho Con mi hermano Tengo Bueno Con mi hermano Yo tengo Muchas Pero también Como que se me olvidan Pero mi hermano Me hacía muchas Travesuras Mi hermano Fernando Él me hacía Como que muchas Travesuras Como que no nos llevábamos Muy bien Como que nos las pasábamos Peleando Como que él siempre Me hacía cosas A mí En lo que yo tengo En la mente Lo que no recuerdo Detalladamente Todo Pero Él siempre me hacía Cosas Siempre como que Me hacía cosas Pues me hacía Travesuras Y este Y me acuerdo De una vez Con él Pues bueno Como que varias cosas Pero bueno Me acuerdo De una vez Que mi mamá Creo que había ido A un velorio De alguien Y nos habíamos quedado Creo con mi papá Nada más No recuerdo muy bien Pero bueno El chiste Que nosotros Pues dormíamos Saben Nomás creo Que teníamos Una cama O dos camas No recuerdo Pero nos acostábamos Juntos Dormíamos juntos Y este Y me acuerdo Que él me decía Que él Este Yo estaba chiquita Tenía algunos Ocho años Como nueve O ocho años Más o menos No recuerdo Muy bien Les digo Pero también Esos son cosas Que aunque no Las recuerdo Muy bien Siempre las recuerdo Entonces Este Pues nos acostamos Y Y el canijo De mi hermano Yo en mi No sé Estaba media tontita No sé No sé No sé Por qué Le creí Este Yo pues Estaba acostada Y él No sé Cómo fue Que metió Su pie Entre medio De mis pies Y me dijo Nayeli Nayeli Dice Te está Retoñando Otro pie O sea Que me estaba Saliendo Otro pie Y yo Asustada Le dije Estás loco ¿Cómo me va a estar Saliendo Otro pie? Sí Dice Sí Te está saliendo Otro pie Mira Tócate Dice Ya tienes Tres pies Y yo Pues me toqué Y pues sentí Tres pies Aunque el otro Pues no Sabía que no era mío Pero pues yo lo sentí Porque Saben Pues uno siente Cuando nos tocamos Entonces el tercer pie Pues yo no lo sentí Pero pues Lo conté Y empecé a estar Llore y llore Que ya tenía Tres pies Y ya Pues salió Mi papi A regañar A mi hermano Lo regañó Bien feo Que porque Pues era Así que Porque me estaba Diciendo eso Y este Y también le digo Fue algo así Como que Tonto Pero Como Él era bien Travieso Conmigo Y yo Bien mensa Que también No se me olvida Por eso Porque digo ¿Cómo fue que yo Le creía A él que me estaba Retoñando Otro pie? Imagínense ustedes Y bueno Y otra cosa Que me pasó También Les voy a contar Así Todos son chiquitas Y bien tontas Pero bueno También con él Con mi hermano Este Mi mamá Trabajaba Ella pues Siempre andaba trabajando Mi papá Él trabajaba en el coco Mi papá trabaja Todavía hasta la fecha En el coco Y este Y pues él a veces Se iba Fuera de ahí Del pueblito Donde nosotros vivíamos A veces se iba A trabajar Fuera Y este Pues nos quedábamos Con mi mamá Y todo Nos quedábamos ahí Con mi mamá Y todo ¿No? Este Así que pues Ella también Trabajaba Ya sea Limpiando casas O a veces Le ayudaba A las personas A algún restaurante Donde tenían O limpiar más casas Era como que más De limpieza de casas Y hacer de comer Y todo eso ¿No? Y este Y pues me acuerdo Que Ella nos dejaba En la casa A veces Pues verdad Que nos portáramos bien Y que ahí Nos dejaba Dicho lo que teníamos Que hacer Y todo También estaba chiquita Yo tenía más o menos La edad como De entre Ocho Nueve años Más o menos Y Tengo frío Está frío Y estoy Teblando de frío Y entonces pues Mi mamá se iba a trabajar Y nos dejaba ahí Verdad Ok Que hiciéramos Lo que fuéramos a hacer Y ella se iba a trabajar El trabajo estaba cerquita En la casa Donde ella estaba trabajando Estaba cerquita Como algunos Que cinco minutos Estaba cerquita Súper cerquita Este Pero Pero bueno Entonces ella se fue No sé si yo también Andaba con ella No recuerdo muy bien Solamente recuerdo Que me dijo Que le hablara A mi hermano Y él estaba dormido En la maca Él estaba dormido Y ya pues Yo le hablé a él Y como él Cuando él duerme Duerme Y se le miran los ojos Como que los tuviera abiertos No sé si Si ustedes Han visto Alguna persona Que duerme así Pero si se le ve A él Él estaba acostado Y Estaba dormido Pero se le vieron Los ojos así Como que Medio abiertos Y así se le veían Como así Como medios abiertos Y yo pensé Que estaba despierto Y yo pensé Que estaba despierto Pero sabía Que estaba dormido No sé cómo decirle Pero yo le fui a despertar Y le empecé Y le empecé a estar Moviendo la maca ¿Verdad? Fernando Fernando Nando Y le empecé A estar moviendo La maca Despertándole Y le decía Nando Nando Te habla mi mami Nando Dice mami Que vayas Y ya este Y pues él estaba dormido Pero yo lo veía despierto Y no sé si No sé si Es que no sé Cómo decirle Fue como que Yo lo vi Y él empezó Como que a sonreír Dormido Imagínense ¿No? Estaba dormido Y se le veían Los ojos abiertos Y yo le hablaba Y él empezó Como que No se me mira Con el maquillaje Pero él empezó Como que A sonreír ¿No? Así como Así como A sonreír Y se fue levantando Poco a poquito Y yo me le quedé viendo Así como que ¿Qué onda? ¿Está dormido? ¿Está despierto? ¿O qué? Y él se fue Levantando poco a poquito Y sonriendo Y viéndome Fijamente Y poco a poquito Y yo me asusté tanto Porque yo dije Está dormido Está despierto Me quiere asustar ¿O qué quiere hacer? Y yo me quedé Como que un ratito Así como que Viendo Lo que estaba haciendo Y ya cuando reaccioné Pues Salí corriendo Pero en friega En chinguiza Me fui corriendo Y este Y yo me fui pues Corriendo En cuanto yo Así como que reaccioné Que ya sentí Que él se me iba encima Que él se me iba encima Porque él se iba levantando Y así sonriendo Y así como Con cara de maloso Así como Bien como Endemoniado Y yo lo iba viendo Y ya cuando yo reaccioné Fue cuando Corrí Pero así le digo En chinguiza Me fui yo Según volada Corriendo así Y ya cuando Y como que también Él yo creo Despertó bien O como que Reaccionó también Él Y cuando lo sentí Yo iba recio Según yo iba corriendo recio Y cuando lo sentí Yo Hasta el airecito Hasta sentí El airecito Donde él Me pasó Pero volado Y este Y ya yo me quedé Pues así como Y regresé a ver Para atrás Y yo dije Pues qué pasó Y pues Corrí más Me fui detrás de él Él iba detrás de mí Y al último me pasó Y yo también Pues me fui También Detrás de él Porque yo no sabía Ya ni qué Dije Pues si él va corriendo Yo le voy corriendo a él Y él de aquí Viene corriendo Y siempre pues Nos acordamos de eso Porque Que yo le digo Pues por qué Corriste tú Si yo te iba corriendo a ti Y él dice Que ya después Nos pusimos a platicar Y ahorita de grande Todavía Cuando nos acordamos de eso Y ya digo ¿Por qué corrías? Dice Porque Dice Porque te vi Que ibas corriendo Y pues Pensé que Le andabas huyendo a algo Le digo Pues era a ti Y ya Fue como que Pues me asusté En ese momento En ese tiempo Pero Y ahorita lo recuerdo Pues me da risa Porque yo digo Estábamos chiquitos Pues él Él me lleva tres años Creo Yo tendría algunos Ocho, nueve, diez, once Él tendría como unos Once o doce años Más o menos Pero pues Este Pero sí Fue como que Es chistoso recordarlo Porque era bien tremendo Él me decía Muchas travesuras Y eso son solamente Así Ya cuando A mí me daba Mucha fiebre Y yo me lo recuerdo Lo tengo mucho En la mente Que una vez Me dio fiebre Y yo creo Porque yo le tenía Miedo a él Porque me hacía Tantas travesuras Era bien canijo Conmigo Y yo creo Que como que Yo en mi Inocencia De niña Pues yo le tenía Como que miedo A todos sus travesuras Que él me hacía Y yo me acuerdo Que esa vez Me dio fiebre Y yo Lo que yo tengo En la mente Porque yo Yo me recuerdo Haberlo visto a él Y pues Tormíamos con pabellón Casi no nos gustaba Pero teníamos pabellón Entonces este Pabellón Para los que no sepan No sé cómo la llamen Ustedes Es para Como un trapo Así como Bien ligerito Para proteger Que no te piquen Los zancudos Nada de eso Entonces teníamos eso Y este Pero pues no lo teníamos Usando Estaba enrollado Arriba Estaba enrollado Arriba Entonces yo me acuerdo Que yo tenía fiebre No sé si pasó O nomás Yo lo tengo Como que pasó En mi delirio De enfermedad Y si Yo recuerdo Que estaba enferma Y también Este Que lo Lo vi a él Lo vi a él Su cabeza De él Lo vi Su cabeza De él Enganchada En el pabellón En cada esquina Del pabellón Yo lo veía A él Con cara Así como De chamuco Como cara Con cuernitos Yo lo veía Hasta con cuernitos Y su cara Así como Así como No sé Cómo decirle Eran sus ojos Así como Bien abiertos Y así como Que me hacía Así como Que Y él Y él Se burlaba De mí Y obviamente Era como Que Mi Y yo Estaba Como Alucinando Algo De la misma Fiebre Tan alta Que yo La tenía Como Que Ya saben No saben Si a veces Uno mira Como Arañas O cosas Así Que no Están pasando Pero Uno Los mira ¿Verdad? Y eso es Lo que yo Tengo Mucho En la mente Mucho Verlo A él Y no Se me Olvida Como Me hacía Sus caras Y era En cada Esquina Del pabellón Y Este Y yo Creo Que era Por lo Mismo De que Yo Le tenía Eso es Todavía Lo Último Pues Como Que no Es tan Chistoso Pero A lo Que voy Es De que Mi Hermana Me hacía Muchos Travesuras Y yo Como Que yo Le tenía Miedo A él Y De las Cosas Así Que más Me Recuerdo Con Él Son Esas Dos Anécdotas Que Si Que Yo Más Las Recuerdo Y Ya Pues Que Más Ya Para Que El Vido No Se Haga Tan Largo Ya Es Todo Yo Creo Ya Es Todo Este Otra Vergüenza Que Otra Vergüenza Que Que Pasé Que Fue Así Como Que Bien Cortita Bien Así Pero Vergonzosa Fue Como En Año Nuevo Yo Estaba Embarazada Creo Creo Que Yo Estaba Embarazada Del Niño Del Más Grande Este Y Fue Creo Como En Año Nuevo En Navidad No Recuerdo El Chiste Que Yo Traía Un Vestido Un Vestidito Floreado Azulito Blanquito Así Como Con Piquitos Así Como Por Los Lados Y Este Y Fui Al Baño Entré Al Baño Y Ya Pues Salí Del Baño Salí Yo Pues Caminando Normal Verdad Como Todo Muy Bien Todo En Orden Y Yo Andaba Caminando Y Todo Y Este La De Buenas Que No Me Fui Yo Porque Estaban Cenando Yo No Me Fui Para El Comedor Donde Estaban Cenando Me Fui Para La Sala Pero No Tenía Que Como Que Cruzar Por Ahí Por Donde Estaban Todos El Mundo No Se Como Decirles Como Que Y En Eso Sentí Como Que Alguien Me Andaba Agarrando Y Era Mi Cuñada Sentí Como Que Alguien Me Como Que Me Agarro Así Como En Las Nalgas Como Que Me Agarro Así Como Para Taparme Y Yo Reaccione Como Que Que Pasa O Que Y Ya Pues Mire Así Mi Reacción Fue Así Que Que Quien Anda Agarrando Y Ya Vi A Mi Cuñada Y Ella Tapándome No Estaba Embarazada Yo Estaba Embarazada Ella Mi Cuñada Y Ella Tapándome Y Yo Dije Que Y Ella Me Dice Bájate El Vestido Lo Trae Arriba Y Yo Como Como Si Se Me Veía Todo El Calzón Como Que Yo Le Quiero Las Prisas Y Que Ay Nomás Me Subió Así Y No No Me Di Cuenta Que El Calzón Había Agarrado Una Tira Del Vestido Y Queda Por Dentro La Tira Del Vestido Y Por Fuera El Calzón Y Si Me Dio Bastante Vergüenza Mucha Verganza Me Dio Pero Creo Que Me Vio Ella Creo Que Ella Fue La Única Que Me Vio Las Nalgas Y Me El Calzón Y Pues Rápido Ella Me Dijo Que Me Arregla Que Me Acomoda El Vestido Y Pues Ya Eso Es Todo Lo Que Me Acuerdo Y Este Para Que El Video No Sea Tan Largo ¿Verdad? No Se Que Tanto Vayan A Contar Las Compañeras Pero Pues No Se olviden Pasar Con Ellas Para Que Vayan A Escuchar A ver Que Si Quieren Ver Este Maquillaje Próximamente Va A Estar En El Canal No Se Que Va A Salir Primero Si Este De La Tris Historia O Este Del Maquillaje Pero Por Ahí Yo Se Los Voy A Dejando Para Que Si Les Interesa Pues Se Pasen A Echar Un Vistazo Entonces Y Eso es Todo Mis Chiquillos Ahora Si Cuídense Mucho Que Dios Bendiga Y Nos Vemos Hasta La Próxima Bye